Bueno, les contamos que este martes 29 comienza el esperado pago del IFE Universal. Una ayuda que busca aliviar a millones de chilenos, pero de las cuales también hay muchísimas dudas aún. Vamos a tomar contacto con Antonia Kohler para que nos entregue más detalles y nos aclare también estas dudas. Buenas tardes. Buenas tardes, Natacha y todos los que nos ven a esta hora. Claro, muchas personas han estado muy atentos a lo que es el pago de este ingreso familiar de emergencia, que finalmente se hace a final de mes como es común, pero tiene novedades este mes de junio. En un inicio se debería comenzar a pagar el 29 de junio, pero también hay que acordarse y también recordar que se estaban haciendo nuevos ingresos al registro social de hogares, es decir, para poder postular este beneficio. Las personas que no estaban recibiendo este beneficio los meses anteriores se tenían que inscribir hasta el 15 de junio para que les pudiera llegar este bono, ¿verdad? Pero eso también se extendió. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber la gente en la casa? Es que aún tiene posibilidades de poder postular a este IFE, claro, que se estuvo tramitando durante varias semanas desde parte también del gobierno como también del parlamento. Entonces, usted todavía puede postular hasta el 30 de junio y lo puede hacer en las páginas de serviciosdeemergencia.cl también para poder ingresar y saber cuáles son los beneficios que le tocan y que deberían comenzarse a pagar desde el 29 de junio. Nosotros estuvimos conversando con las personas que también, obviamente, siguen muy atentas a lo que es esta ayuda después de esta crisis económica que ha provocado la pandemia. Y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, yo recibí un bono. Creo que el último bono que recibí fueron como 100.000 pesos. Pero nada más. El bono que tú te inscribes para el registro social de hogares. Es el único bono que yo he podido sacar. Ya lo tengo. Me llegó ayer el comunicado que me lo pagan el 1 de julio. El que recibí yo del mes de mayo, que parece que... Es que me sale cada hora. Claro. Entonces, es muy importante recordar que en www.ingresodeemergencia.cl usted todavía puede hacer la postulación. También es importante saber que las personas que ya estaban ingresadas en el servicio de registro social ya van a recibir esto desde el 29 de junio. Sin embargo, los que estén haciendo la postulación ya después en este segundo plazo que yo les contaba probablemente reciban el pago para el mes de julio. Sin embargo, lo recibirán de todas maneras ya que es importante recordar que se amplió también al 100% del registro social de hogares este beneficio. Por eso es tan importante que la gente ingrese a www.servicodeemergencia.cl para poder también saber si finalmente van a poder recibir este beneficio o no. Hay muchas dudas cuando comienzan los pagos, cuando se harán finalmente. Y por eso también conversamos con la subsecretaria Andrea Valladares. Y escuchemos lo que dijo. El IFE se paga al final del mes. Comienza, por ejemplo, ahora el 21 de junio. Nos demoramos un par de días durante los primeros días del mes siguiente porque las transferencias son muchas. Recordar que ya estamos llegando a más de 6 millones de hogares. Por lo tanto, eso demora un par de días. Y también, obviamente, para las personas que lo están recibiendo por primera vez puede parecer un poco lejano el final del mes. Pero todos los IFE se han ido pagando en el último día vil del mes porque así generamos unos ingresos, en el fondo, con cierta certeza para las familias para que se puedan programar. Ingreso de emergencia.cl es donde usted puede ver si finalmente debe postular, si ya no debe postular, si simplemente le llegará este pago. Y así también poder informarse de cómo poder acceder a estos diferentes beneficios que, recuerde, estarán disponibles para el 100% del registro social de hogares. Por eso es importante también que haga las averiguaciones mientras pueda, por supuesto, a través de Internet. Y si no tiene también la facilidad para poder hacerlo, pedir ayuda a quienes estén cerca de usted para poder saber por qué este bono, la verdad, es que quiere llegar a gran cantidad de personas, de hecho, al 100% del registro social de hogares. Y también hay que recordar que se amplió tanto como la magnitud, también como el monto que se recibirá a partir del 29 de junio. La página ingresoemergencia.cl, también los quiero invitar a ingresar a meganoticias.cl porque nuestro equipo también armó una nota donde está la entrevista completa que hizo Rodrigo Sepúlveda esta mañana a la subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Valladares, donde también aclara dudas importantes. Así que ahí están las dos invitaciones. Gracias por esa información, que estén muy bien. Hasta luego, que estén muy bien.